bueno pues ya estamos aquí a los pies del san millán hoy hemos venido hasta santa cruz del bayurbión para hacer una rutita circular subiendo al cabeza aguilés san millán trigaza norte bajada por gárula guapos los valles que tenemos por aquí por la sierra ahí tenemos el san millán el techo de burgos a por él vamos joder no hemos parado de subir desde que hemos arrancado nueve kilómetros setecientos cincuenta de desnivel positivo ya tenemos la mitad y ahora todo ese cordal y cabeza aguilés creo que es aquel del fondo y luego ya pasamos a los picos buenos ahí vamos buena sudadita y vamos a darle para arriba y y y y y Ya con esta subida, coronamos el San Millán. Y casi todo el recorrido positivo, así que ya lo tenemos casi hecho, luego ya bajada, tranquilitos, qué guapo. ¡Vamos! Esta parte ya es alta montaña, como quien dice. Bastante piedra y un poquito más escarpado, con caídas, majas, pero bueno. Está guapo, de cojones. Encima del San Millán. 2.131 metros. Se cierra el temario. Aquí ya mejora, ya está más abierto, porque por ahí atrás, joder cómo estaba, de cerrado. Llevaré 200.000 garrapatas encima. Nos adentramos en el bosque. ¡Qué guapo! Esta ruta tiene muchas zonas diferentes. Pinares, alta montaña, bosques, alledos. Muy completa. Muy completa. Muy guapa. Pues ya hemos finalizado la rutita. Al final han salido 25 kilómetros y 1.400 de desnivel positivo. Así que bastante bien. Ha estado guapa la ruta. Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Venga Deba, arriba.